vamos a comenzar aquí haciendo las sentadillas entonces vamos a hacer la primera serie de calentamiento con sólo con la barra 30 repeticiones ya venimos de calentar lo que es la cadera las rodillas un poquito estirándola para la flexibilidad ok vamos a hacer 30 ahora le toca al señor daniel sí señor hoy es alta repeticiones vamos como siempre una serie de calentamiento y dos seres de trabajo sí 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, vamos a hacer entonces la primera serie de trabajo. Yo la considero esto ya como la primera serie de trabajo. Voy a tratar de hacer mínimo 30. Bueno, voy a darle que respirar profundo. Ok. ¡Ah! 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 Listo. Puedo respirar. ¡Ah! ¡Ay, go! Yo Yo Bueno amigos vamos a comenzar aquí lo que es La segunda serie de trabajo Yo voy a hacer 10 estrictos con este peso No es mucho pero Trato de hacer lo mejor posible Bajo todo lo que puedo Y bueno el resto es historia 10 repeticiones únicamente Seguir muy forzado Yo he hecho hasta recientemente 20 con esta pero no voy a hacer No he querido subir las repeticiones En esta serie Quiero tratar en lo posible De subir Las repeticiones en la primera que ustedes vieron Hice 40 y quiero hacer 50 Hoy que llega a 50 lo voy a dar siempre allí Y bueno tratar de subir Esta un poquito más Vamos a ver entonces arrancamos ¡Suscríbete! 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 Okey ¿Listo por aquí? Espera que venga Daniel entonces Vamos a ver si puede hacer las 10 y eso es la primera serie 20 repeticiones vamos a ver la puedo hacer sin ningún problema aquí poco a poco amigos recuerden ok amigos vamos entonces a hacer ahora lo que se llama cool nórdico reverso este ejercicio nosotros tenemos tiempo haciéndolo yo más que todo lo comencé a hacer porque estaba en la casa no teníamos mucho equipo era la pandemia y todo eso y bueno decidí hacerlo pero he notado que no hemos tenido mucho progreso realmente por culpa mía que no he querido avanzar empezamos con creo que 4 ya tenemos 2 pero teníamos 4 pero duramos mucho tiempo con 3 y apenas hace poco lo bajamos a 2 entonces aquí hacemos 2 series de 6 repeticiones siempre la primera serie nos cuesta más que la serie bueno a Daniel no porque tiene bastante elasticidad pero a mí siempre la primera me cuesta más porque no tengo tanta flexibilidad al principio ya la segunda serie es más fácil entonces yo voy a grabar las 2 series para que ustedes vean las 2 y la diferencia como me cuesta menos en la segunda que en esta entonces vamos a arrancar hacer las 6 repeticiones trato de tener las rodillas a lo ancho de mis hombros o un poquito más recuerden que tienen que tener un espacio aquí atrás para poder bajar sin tener ningún problema de que pegue en los tobillos o algo parecido entonces bueno vamos a darle 6 ¡Gracias! ok 6 ahora Daniel va a hacer sus 6 repeticiones ustedes van a ver lo que es la diferencia de lo que es la flexibilidad en el cuerpo él va a hacerlo más sencillo lo único que a veces por una razón u otra se para no sé por qué él dice que es la cuestión de la rodilla pero no tiene ningún problema para bajar ni nada por el estilo vamos 6 repeticiones Daniel observen como llega abajo sin ningún problema y vuelve a subir yo siempre le pregunto por qué se le para para hacerlo pero él dice que se le mueven las rodillas y esto y lo otro y bueno yo no le digo nada tampoco él ya sabe lo que tiene que hacer vamos dame 6 Daniel pero ustedes van a ver ahorita la segunda serie mía se van a dar cuenta que hago las 6 sin ningún problema llegando abajo porque ya el cuerpo se va adaptando un poquito más vamos Daniel ok amigos vamos entonces a la segunda serie de trabajo son aquí dos series nada más nosotros entrenamos bastante intenso son dos series nada más por cada uno de los ejercicios pero cada una de las repeticiones le ponemos el corazón y bueno siempre ha sido así y nos ha dado resultado de esa manera posiblemente muchos dirán que esto es muy poco hacer esta cantidad de ejercicio pero ya nosotros estamos acostumbrados nos funciona de esta manera y es el ritmo que nosotros llevamos el ritmo que nosotros llevamos no es el ritmo que todo el mundo tiene que llevar cada quien lleva su propio ritmo lo que sí les puede dar es una idea de más o menos cómo configurar para ustedes la rutina pero esto es lo que hacemos nada más para cuádriceps tres ejercicios dos series de trabajo una sola de calentamiento ya en la sentadilla y ya después no calentamos más así de sencillo es lo que hacemos de piernas entonces vamos entonces a la segunda serie usted va a ver la diferencia entre esta serie y la serie anterior cómo es más fácil para mí ahora bajar porque el músculo bueno los tendones y ligamentos se estiran un poquito más en la primera serie eso va a ser las mismas seis repeticiones vamos ok seis ahí vamos ahora le he tocado a un Daniel Daniel dame seis easy bueno chicos estas son las dos series de cool nórdico reverso ahora vámonos después de esto a hacer cc squat ok amigos aquí vamos a hacer cc squat he tomado la decisión de último para acá comenzar a hacer cc squat otra vez aquí vamos a hacer dos series también la primera serie la hago de seis no ocho repeticiones ya la subimos a ocho entonces voy a hacer ocho tocando la rodilla en el piso pero la segunda serie voy a colocar un step para colocar mis pies sobre los steps y así bajar un poquito más de lo normal muchas personas creen que este ejercicio le daña la rodilla eso es una decisión personal de cada uno de nosotros amigos hacer o no hacer algo a mí realmente me funciona yo voy a cumplir 53 años no uso ni siquiera vendas para hacer ejercicio para rodillas ni nada por el estilo ahorita no le estoy dando tan pesado pero yo he llegado hasta recientemente hacer ocho ocho repeticiones con 315 libras eso son 140 kilos hasta abajo si si bueno amigos vamos a darle aquí ocho repeticiones ok ocho ahí estamos con Daniel ocho repeticiones Daniel él va a tratar de hacerlo lo mejor posible porque ya pasó lo que es la transición de hacerlo sin la barra con la barra es un poquito más difícil un poquito más complicado no mucho lo que es la 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 que Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!